¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno y hoy les traigo una guía bastante importante y es cómo sacar el susurro de gusano para esas personas que acaban de empezar dentro del juego de Destiny y que todo es nuevo bueno, el susurro de gusano es un sniper bastante, bastante bueno es un sniper de los más, más rotos y es necesario que lo tengan porque es muy, muy fuerte con esta guía lo van a tener más de 900, lo van a tener arriba de su nivel pero vamos a hablar primero acerca del susurro de gusano y por qué es que es tan bueno aquí como pueden ver tenemos el arma, susurro de gusano y una de las cosas más importantes que tiene es uña blanca dice, base más alta de daño de precisión, acertar 3 tiros de precisión rápidamente rellena el cargador esto quiere decir que lo que vamos a hacer es que cuando acertemos 3 tiros a la cabeza se va a recargar en automático el arma y también cómo conseguir su catalizador que es muy importante el catalizador lo que va a hacer es darnos una precisión más rápida y cuando te estemos apuntando va a generar un poco más de alcance lo cual generará más daño hacia los enemigos lo primero que tenemos que hacer es venir a IO a esta parte, al oasis perdido y en esta zona va a salir un evento este evento puede salir de cabales o de poseídos nosotros tenemos que esperar a que salga un evento de poseídos una vez que salga el evento tenemos 3 minutos para buscar a un poseído Uzrok Uzrok sale en 3 lugares el primero es aquí justo donde vamos a encontrar a este cabal gigante en caso de que vengamos aquí y no encontremos a Uzrok hay otros lugares, vamos hacia ellos el segundo va a ser una caverna que vamos a poder encontrar del lado derecho si es que empezamos desde la perspectiva donde empezó el video esa caverna ahorita los voy a guiar exactamente donde está está más o menos de este lado pero voy a llevarlos para que sepan exactamente la ubicación y cómo es que se puede llegar y que según ustedes tengan una idea completa de dónde lo pueden conseguir en caso de que no salga Uzrok en la caverna la caverna es justo la que están viendo en pantalla aquí a la derechita entramos y es aquí, es en esta caverna si no sale Uzrok en esa caverna al final del mapa, en la mera orilla vamos a encontrar la tercera ubicación esa tercera ubicación va a tener igual otra caverna está como en un peldaño ahorita lo van a ver a mí en el video me salió en la tercera ubicación eso me ayudó bastante para que ustedes puedan entender dónde es que se encuentran las tres ubicaciones vamos y aquí tenemos a Uzrok una vez que venimos con Uzrok lo que tenemos que hacer es matarlo antes de que se acabe el evento el evento dura tres minutos entonces tenemos la ventaja de que en tres minutos tenemos que encontrarlo y matarlo si es que no lo matamos ahí ya empezamos y fracasamos tenemos que hacerlo antes de tres minutos antes de que se acabe el evento una vez que nosotros llegamos y encontramos a Uzrok lo matamos y se va a abrir un portal ese portal es el inicio a una misión esta misión es la misión especial del susurro de gusano esta arma ya había existido en Destiny 1 el cual era el martillo negro luego le hicieron decepcionar que era el uso negro y ahora el susurro de gusano o sea ha tenido tres apariciones en Destiny ok ese es el portal y entramos una vez que entramos a este portal ok todo esto va a ser un laberinto empieza en un sector muerto pero todo esto es un laberinto les voy a enseñar primero ese atajo que es pararse aquí en esa piedra y después es irse hacia acá arriba nos va a ayudar porque tenemos 20 minutos para hacer toda esta misión yo les voy a enseñar el patrón de por donde es que me fui lo voy a poner en cámara rápido para que ustedes no se pierdan y en todo momento puedan ver exactamente por donde me fui enseñé el primer atajo aunque lamentablemente no me pude subir pero lo que quiero hacer es darles el recorrido completo porque tomo la gran mayoría de los atajos si no es que todo sea excepción del primero y es importante para que ustedes puedan tener la ruta más rápida para llegar hasta la zona donde se empieza a pelear ya que tenemos 20 minutos exactos para terminar esta misión de no terminar esa misión en los 20 minutos lo que va a suceder es que esa misión se va a acabar y no vamos a poder obtener nuestro susurro de gusano entonces todo este es el camino que se tiene que llevar es un montón montón de saltos quedarse en peldaños muy chiquitos hay elevadores hay bastantes cosas pero tengan mucho cuidado yo les recomiendo que se lleguen a un cazador es además a mi más sencillo la movilidad dentro de los saltos con un cazador nada es que lamentablemente no puede llegar al principio en el primer salto una vez que ustedes llegan y terminan toda 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 la ruta ahora si a lo que se dedica Destiny a que haya muchos enemigos y tengas que madrearte uno por uno hasta llegar hasta el final y eliminar a todos los poseídos realmente no es difícil la zona de los saltos y todo el parkour pero les dejo la ruta más más rápido entonces regreso cuando ya estemos directamente en los potazos ok ya terminó toda la ruta siguiente cosa que tenemos que hacer uno limpiar muy 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 bien todos los enemigos son de verdad demasiado demasiado insistentes están muy 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 aferrados son personas que realmente se esmeran mucho lo que tenemos que hacer es romper esas bolitas que están viendo en pantalla y romperlas todas una vez que rompemos todas ya podemos avanzar a la siguiente parte que les recomiendo la misión te dice que tienes que ser 750 de luz lo cual realmente no va a afectar o sea no importa si seas 960 970 de luz esto no se va a ver afectado la dificultad va a seguir siendo la misma exactamente lo que les recomiendo es simplemente que vaya con escuadra de hacerlo en solo va a ser un poco más tardado el poder limpiar ya que la diferencia que tú tengas de luz no la vas a poder notar entonces no no importa que sí que digas ah voy no sé 1000 de luz y que lo quieres hacer aunque sea 750 yo la técnica que estoy usando aquí con mi compañero es que me pongo una escopeta y me voy muy kamikaze directamente a romper los círculos mientras que mi compañero limpia de esta manera yo lo que hago es cumple el objetivo mientras él va limpiando para que pueda hacerlo más más fácil y más sencillo una vez que tú terminas de limpiar te van a salir puertas las cuales las tienes que romper y vas a entrar a la siguiente sección en la siguiente sección exactamente lo mismo tienes que limpiar una vez que matas a todos se va a volver a abrir el camino en el recuerdo esta misión necesitan bastante 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 estrategia porque si está algo complicada no es que sea algo que sea imposible pero el tiempo es un factor muy importante una vez que llegamos a esta segunda no por así decirlo tercera zona porque es la primera hay bolitas luego la segunda es esa caverna y esta es la tercera esta es la última zona donde tenemos que limpiar enemigos y la siguiente ya va a ser la parte donde conseguimos exactamente los jefes una vez que matamos a los jefes ya nos van a dar el susurro bueno los pongo un poco en contexto para poder conseguir el catalizador lo que tenemos que hacer es no solo terminar la misión a la primera vez que terminamos la misión vamos a poder obtener el susurro de gusano después en el mapa en IO ya nos va a salir el evento que va a salir una coronita en el mapa y ya podemos entrar esto quiere decir que nos dan esta misión en heroico ya teniendo esta misión en heroico lo que va a suceder es que si la completamos nos van a dar el catalizador diferencia es heroico es que los enemigos son más fuertes y tienen más escudos es la única diferencia ya que terminamos en la misión en heroico nos dan el catalizador y para poder completar el catalizador lo que tenemos que hacer es volver a pasar la misión en heroico pero nos dan el 33% por semana esto quiere decir que a lo largo de 3 semanas vamos a tener que hacer esta misión y terminarla para poder entonces conseguir el susurro de gusano con su catalizador lo cual si lo vuelve bastante más útil lo vuelve mucho más fuerte y es completamente recomendable entonces ya saben como sacar el susurro de gusano les dejo la partida para que puedan ver exactamente que es lo que hice como lo hice como estábamos la estrategia que es lo que estamos haciendo como limpiábamos y todo eso y se den una gran idea les recomiendo que mientras más personas más sencillo no va a importar la dificultad o sea el nivel de luz la dificultad va a ser la misma entonces organícense bien con su escuadra y saquen ese susurro de gusano les recuerdo para el catalizador tendrías que hacerlo un total de 3 semanas o sea juegas la primera te dan el susurro juegas la segunda en heroico te dan el catalizador y luego tienes que aventarte 3 heroicos una por semana y con eso tendrías el catalizador completo pero bueno amigos yo les pienso que haga el video por acá amigos esperen si les haya gustado ya saben que se pueden suscribir al canal compartirlo con sus amigos yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye ya me maté la broca ya está limpio en ya limpio tantito enfrente y yo me quedo los de atrás que salen poseidos y yo me quedo los de atrás verga 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 ay es que hay muchos snipers wey ya los snipers ya está no son los chiquitos voy a bajar tengo que madrear ahhh me madrean güey me madrean chiquito güey güey ahhh me madrean limpiamos las plagas luego los jefes se agarran y se esconden en ellas y ahí se quedan güey a una limpia voy a limpiar con un arco güey ahhh 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 es un putero de orbe wey bien ya rompí otra flaga se quedan dos serio ah no uno ah no dos ah no dos quedan ahhh ya venga venga ya no hay flagas esa granada los va a deshacer ya ahhh 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 ¿sabes? no tengo más que principal güey no te preocupes no te preocupes no te preocupes uy yo también estoy sin nada güey que verga ayyyy tengo pesada para hacerle daño al puto güey estoy limpiando eh sí 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 yo estoy haciendo daño a ese pender ahhh un bebé no se queda quieto güey no se queda quieto güey matando a ese al primerito que avienta ninches bolas de energía oscura güey es más fácil limpiar Tengo solo puro pinche cañón de mano a esas distancias, güey. Está bien. No me voy a cambiar de lugar, güey. Ay, no se muere. Estás muerto. Bueno, yo le estoy dando a los demás, güey. Puta bruja castrosa. Una bruja. Bueno. Los dos jefes me están haciendo focos a mí, eh. Yo estoy limpiando. Estoy limpiando sabroso, güey. Muy bueno. Estoy matando un chingo de cabrones. Estoy haciendo todo el daño que puedo, güey. Lo que pasa es que me están haciendo muchísimo focos a mí. Con la verga, me salió otro cabrón. Ok. Ya no tengo balas de nada, güey. No. Güey, me cae me da pesada. No tienes que hacer daño esas piernas. Ya me dio un pesada a mí también, güey. Ya me dio un pesada a mí también, güey. Ya me dio un pesada a mí también, güey. No mames, güey. Me reventaron en dos segundos, güey. Uno de los jefes ya está bien tocado. Ya. Le bajé toda la super ese, güey. Sí, cayó, 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 cayó. Ha faltado uno. Unos dos minutitos y cae. ¿Qué pedo, güey? No sé dónde quedé. Güey. No mames, mi respuesta fue lejísimos, güey. Fue lejísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísimos. Ya. Voy a aventarme kamikaze con Shotgun Va Voy a aventarme kamikaze con Bomba nova y granada Buena Buena wey Susurro de gusano Extraña moneda La camara del vertigo